El concejal de Igualdad, Emilio Zaplana, ha presentado el ciclo de conferencias sobre mujer y salud que se desarrollará a lo largo del mes de noviembre en el Auditorio de la Lonja, organizado por la Asociación de Mujeres por la Libertad y la Vida y en las que colabora el consistorio Oriolano a través del área municipal que dirige. Zaplana ha mostrado su apoyo a todas aquellas iniciativas que partan desde los colectivos de mujeres del municipio, así como el compromiso de colaboración con cada uno de ellos por parte del Ayuntamiento. Y simplemente deciros que desde luego el compromiso de esta concejalía, como ya he dicho, es el apoyo a todas las iniciativas que partan de las asociaciones de mujeres y queremos, nos gustaría, que fueran asociaciones activas como en este caso Mujeres para la Libertad, que desde luego es una de las asociaciones más activas que tenemos en el municipio. Con estas charlas, que versarán sobre hábitos saludables en el climaterio y la menopausia, así como en torno a la prevención del cáncer y la osteoporosis en la mujer, la Asociación de Mujeres por la Libertad y la Vida pretende poner en marcha un programa de salud para la mujer mayor de 40 años, así como una serie de iniciativas de promoción de la salud y de hábitos de vida saludables dirigidos a la población en general, con la colaboración del Hospital de la Vega Baja. Nuestra asociación Mujeres para la Libertad y la Vida detectó la ausencia de informaciones en nuestro municipio en cuanto a la educación para la salud dirigida a mujeres en el climaterio y menopausia, una etapa en la vida que requiere una mayor atención. Y esta carencia comienza a superarse con este interesante ciclo de conferencias en las que serán tratados temas como hábitos saludables en el climaterio y menopausia, prevención del cáncer en la mujer y la osteoporosis en la Vega Baja. Con estas conferencias vamos a permitir conocer, aparte de la información sanitaria, los diferentes programas que se están llevando a cabo en nuestra comarca y la importancia de la prevención y el control sanitario. Pretendemos que estas conferencias sean el comienzo de la implantación del programa de salud de la mujer mayor de 40 años, cuyos objetivos generales son aumentar la salud de las mujeres entre 40 y 64 años y las de menor edad con menopausia. Y también mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de la mujer a esta edad. Asimismo, hemos solicitado a la dirección del Hospital Vega Baja la posibilidad de impartir en este municipio un ciclo de conferencias dirigidas a toda la población, tanto hombres como mujeres, para educar en salud y promocionar estilos de vida saludables, para conseguir que tengamos en definitiva todos una mejor calidad de vida. Y es que junto a la Concejalía de Igualdad también colaborarán en este primer ciclo de conferencias sobre mujer y salud, tanto la Consellería de Sanidad como el Departamento 21 de Salud, en el marco de su aula itinerante de salud, a través de la cual se canalizan las iniciativas que en este sentido se proponen desde distintos colectivos, tanto de Orihuela como del resto de la comarca. La Consellería de Sanidad, representada por el Departamento de Orihuela, concretamente la subdirectora especializada y yo como director de salud pública, nos hemos hecho eco de esta iniciativa. Queremos, además que esto, porque de hecho ya lo estamos haciendo, queremos implantar lo que se denomina un aula de salud, que recogerá iniciativas de asociaciones, de ayuntamientos, de colectivos de riesgo, para hacer una especie de aula itinerante en el que hagamos una serie de actividades de promoción de la salud. Esto está en nuestra cartera de servicios como Consellería de Sanidad y, además, es un objetivo que nosotros tenemos que cumplir. La sanidad no es solo la actuación curativa o asistencial, sino también la actuación preventiva y queremos darle a esto una gran importancia. Como digo, esto lo estamos haciendo desde hace ya algún tiempo y la idea es hacerlo de manera programada, no solo en el municipio de Orihuela, sino en los diversos municipios de la Vega Baja, siempre dentro de la limitación de posibilidades que tenemos y de los recursos. Pero, desde luego, no queremos que haya ni un solo mes del año en el que no tengamos una o dos o tres conferencias de promoción de la salud para los ciudadanos de la Vega Baja. El ciclo de conferencias tendrá lugar todos los miércoles del mes de noviembre en el Auditorio de La Lonja a partir de las 7 de la tarde.